El año 2016 fallecieron 536 personas, asociadas a la velocidad excesiva. No manejamos bien. Es una realidad de nuestro país que a la luz de las cifras no mejora con el tiempo. Lo peor es que son año a año más vidas las que se pierden en las calles de nuestro país. El último informe realizado por Conacet es claro. En 10 años los accidentes por conducción imprudente y exceso de velocidad aumentaron en un 11%. La velocidad excesiva más la pérdida de control constituye en el 32% de los fallecidos en accidentes de tránsito. Las cifras estremecen. En 2015 hubo 489 fallecidos en accidentes, mientras que en 2016 la cifra se elevó a 536. Pero el informe entrega valiosa información sobre el cuándo y dónde ocurren tantos accidentes. Entre las 6 y las 9 de la mañana y entre las 15 y 18 horas es cuando más choques se producen. La verdad, Chile, Mariana y Cultura van a manejar. No saben usar las calles, los semáforos. Estamos manejando mal porque ahora que uno anda en la calle así con muchos vehículos se ve que hay mucho mal manejo. La gente anda muy nerviosa, dejanla embarrada, no más manejando. Los jueves son los días de la semana en que menos accidentes ocurren, mientras que el que peor cifras tiene es el domingo y para eso hay una clara explicación, el post-carrete. Principalmente fallecieron en la madrugada del día domingo, los meses de diciembre, enero, en julio. Esos son los meses más sinestrados. Cuando uno analiza los horarios de la madrugada se da cuenta que hay menos accidentes, pero un número importante de fallecidos. Que Chile, contrariamente a lo que la gente supone, cada día empeora sus números en términos de seguridad vial y la conducta vial cada día se va deteriorando más. Como para que no queden dudas, más datos. El lugar con más accidentes es la Ruta 5. Claro, posee 3.000 kilómetros de extensión, pero las comunas con más choques son Valparaíso y Viña del Mar, debido en gran parte a que cada fin de semana crece el número de automovilistas. Muchos conductores que usan el amarillo y los primeros segundos del rojo como verde, lo cual es un peligro público. ¿Por qué? Porque colocan el riesgo, la vida y la integridad física no solo de ellos mismos, sino que también de otros usuarios. Y esto por supuesto que es cierto. Son las 12 del día en calle La Concepción con Andrés Bello, una de las intersecciones más transitadas de la capital. En solo 10 minutos, fueron una decena los automovilistas que subestimando riesgos y asumiendo que el conductor que inicia su avance por la luz verde demorará más que ellos en cruzar, continúan su paso pese a tener luz roja. Mucha gente que pasa con amarilla roja. Claro, sí, el problema es que aquí es como una selva, cada uno se quiere salvar como pueda y tira el auto encima o dobla en doble fila. Cifras que las autoridades confían en revertir si se aprueba un proyecto de ley para reducir la velocidad en zonas urbanas a 50 kilómetros, pero también con más y mejor educación vial. Por ahora, no pasamos la prueba.